... Damas y caballeros, el comando del ejército a través del servicio de ingeniería como ente rector de las construcciones militares en nuestra institución tiene como finalidad contribuir a dar solución al problema de la vivienda de servicio. Asistimos hoy a la inauguración y entrega de los departamentos a los señores técnicos y suboficiales. Tenemos a continuación las palabras del señor Pedro Cateriano Bellido, ministro de Defensa. Señor Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General del Ejército, señores generales, señores oficiales, personal subalterno, damas y caballeros, me es sumamente grato participar en esta significativa ceremonia en la cual el ejército cumple con uno de los objetivos primordiales del gobierno, el de dotar de viviendas a aquellos que trabajan en beneficio del país. Como ministro de Defensa, he procurado dentro de la medida de mis posibilidades impulsar la construcción de viviendas y el ejército con recursos propios viene cumpliendo esa labor. Recientemente el gobierno ha dictado un decreto supremo en donde se establece muy claramente que tanto el ejército, la marina y la aviación no van a vender sus terrenos. Todas las propiedades del ejército, la marina y la aviación en la medida de lo posible serán destinadas para fomentar la construcción de viviendas y de espacios para la recreación y la cultura. Y también en estos terrenos de propiedad de las Fuerzas Armadas se va a permitir la participación de la iniciativa privada, es decir, de la empresa, vía las concesiones. Pero, señor presidente, no va a haber ventas porque debemos procurar cuidar el patrimonio de las Fuerzas Armadas. Sí va a haber participación de la empresa privada, pero para que luego de desarrollada esa inversión quede como patrimonio de las Fuerzas Armadas. En los próximos meses en Lima, en Tarapoto se inaugurarán y entregarán nuevas viviendas. Y confío que tanto la marina como la aviación sigan el ejemplo del Ejército. Y en este sentido debo reconocer públicamente la labor del Comandante General del Ejército y exhortarlo para que continúe en este propósito de beneficiar en este caso al personal subalterno del Ejército. nosotros como gobierno tenemos que además saldar una deuda con aquellos familiares de oficiales y subalternos que cayeron en defensa de los intereses de la patria luchando contra el terrorismo. y esa también es una preocupación del sector defensa que en la cual vamos a trabajar con AINCO, señor presidente. Finalizo diciendo que este es un paso más y que confío que el Ejército continuará en esta senda de beneficiar a su personal. Muchas gracias. El señor presidente de la República hará entrega de las llaves de los departamentos a dos señores técnicos beneficiarios. Al técnico jefe de enfermero militar Rubén Silva Carazas. Al técnico de tercera operador de artillería antiaérea Jesús Salazar Chávez. A continuación, palabras del señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República. Señor ministro de Estado en la cartera de defensa, señor comandante general del Ejército, señores oficiales, personal de técnicos, suboficiales y a toda nuestra familia militar. Como ustedes saben, yo también pertenezco a la familia militar y me siento contento de que este tipo de obras se vayan haciendo a fin de beneficiar al personal que hoy día está trabajando en Lima y muchas veces no tiene dónde establecerse con la familia. Conozco estos casos porque he estado 25 años de mi vida en el Ejército y sé lo difícil que es para un técnico con tres hijos sale cambiado a Lima y los chicos tienen que traer a toda la familia, hay que buscar departamento y vivimos en apremios el tema de la seguridad donde juegan nuestros hijos, el colegio para nuestros hijos, es decir, todos los problemitas que se van generando después de un cambio de colocación. Por eso creo que este tipo de obras, iniciativas, hay que saludarlas y felicitar al comando de nuestro Ejército que se preocupa por el bienestar de la familia militar, particularmente de nuestros técnicos y nuestro personal de suboficiales y más particularmente de aquellos que tienen familia y también del personal de técnicos y suboficiales que hoy día están trabajando en el Braem y que su familia está acá. Por eso es que entiendo que también se está considerando al personal del Braem para acceder a estas viviendas. Lo que sí les pido es que las cuiden porque después otros vendrán y van a querer la vivienda también arreglada. Y creo que todavía hay jase, la jase, que no se pongan tan exquisitos porque cuando yo salí cambiado de colocación quería que les ponga el departamento nuevo cuando no me lo habían dado nuevo a mí, pero tenía que pintarlo, arreglarlo. O sea, no le voy a hacer la tarea al jase. ¿Quién es el jase acá? ¿Quién es jase? Ya, Pancho, preocúpate de eso. Entonces, entonces hay que, hay que trabajar. Sí, sí señora, yo también le paso eso, tenía que comprar mi pintura y yo me iba a poner a pintar con Nadine, estábamos ahí arreglando nuestra casa. Así que entiendo esos temas pero cuiden la casa y sobre todo porque este es un espacio digamos seguro donde todos nos debemos conocer y todos nos tenemos que cuidar y cuidar a nuestros hijos. Ahí está el colegio, cuando he entrado está el colegio. Saludo que después de tantos años que visito esta villa la encuentre más grande, la encuentre bien, veo que está limpia, está ordenada. y así, eso caracteriza a la familia militar, el orden, el aseo, la solidaridad, la camaradería entre todos nosotros, de tal manera que entre todos nosotros cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestras hijas en este espacio, en este entorno de seguridad. Así que, General Moncada, Pedro, los felicito por esta obra y ojalá, y los comprometo a que sigamos construyendo más viviendas. Tengo entendido que dentro de poco vamos a tener 100 viviendas más. 100 para por lo de vivienda, para entregar la vivienda propia. Ah, tenemos, ¿dónde va a ser esto? Aquí en San Juan. En San Juan vamos a promover la venta de 100 viviendas también para el personal militar. Así que, poco a poco vamos resolviendo el problema de las casas y como ya lo ha dicho, el Ministro de Defensa ya no se venden terrenos como se han vendido y se han malbarateado en el pasado, terrenos como ese cuartel San Martín, el cuartel Mariscal Nieto en Moquegua, el cuartel Salaberry en Miraflores en Arequipa y que en muchos casos se vendió, en algunos casos se vendió a sol el metro. Y hoy día, ¿cuánto valen esos terrenos? ¿Cuánto se hubiera podido hacer? Entonces, ya no más 20 terrenos y empleemos los terrenos para infraestructura militar y también para viviendas de nuestro personal militar que se sacrifica y desde acá mi saludo a las mamás, a las esposas que son las que complementan el trabajo del personal militar, son las que asumen el sacrificio de cargar la familia donde va los esposos y en ese sentido mi saludo a todos ustedes y mi saludo también a todo el personal militar que el día de mañana, que son padres de familia para que la celebren, el día de mañana lo celebren el día en compañía de la familia y que ojalá sea un día en el cual domingo sirva para reunirnos todos nuevamente, toda la familia militar. muchas gracias a todos ustedes. A continuación invitamos al señor presidente de la república a la develación de la placa recordatoria, el corte de la cinta bicolor y realizar una visita por dos departamentos. Gracias. 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 Por la característica de su profesión sale cambiado permanentemente a diferentes regiones del país y siempre lleva a la familia. Entonces el problema ya usual del personal militar es la vivienda porque se van con la familia cambiados a una región después pasan a otra región o van al BRAE y en el BRAE no pueden llevar a la familia. Por lo tanto el tema de la vivienda del personal militar las casas de servicio como son estos departamentos es un tema vital el bienestar y la tranquilidad que debe tener el personal que va a hacer labores de defensa nacional. Y también por otro lado está el trabajo de la familia que muchas veces la madre tiene que ver el colegio los hijos el traslado de los hijos de un colegio a otro colegio en otros casos la madre trabaja en muchos casos la madre es enfermera maestra o tiene algún negocio cuando se va el padre tiene que hacer la gestión en el ministerio de educación para que le cambien en la plaza a otra región si es enfermera también si tiene un pequeño negocio tiene que cerrar el negocio o se queda se separa la familia entonces atendiendo esta situación esta particularidad que tiene la profesión militar y la profesión policial es que las casas de servicio son es un tema necesario para darles tranquilidad a la familia casas de material noble en buenas condiciones en este caso nuevas y que como casa de servicio la merced conductiva es mínima y que esto ayuda al mantenimiento de todas las casas y es un bienestar muy importante para la familia ¿el personal que se encuentra destacado al BRAE tiene prioridad en estas viviendas? Así es esa es una política de defensa y que yo saludo porque tenemos que darle esa prioridad al personal que además de estar en una zona delicada una zona difícil tienen que estar preocupándose de la familia entonces el comando militar también se preocupa por su familia Presidente hay una información que hoy día destacan también algunos diarios y es que según cifras del INEI el crecimiento económico se ha mantenido en 7.6% ¿estos motivos de qué podría ser? En principio este gran crecimiento es por encima del crecimiento histórico es fruto del esfuerzo de todos los peruanos que estamos trabajando juntos que estamos dándole credibilidad y confianza a la economía peruana que manejamos dentro de un entorno de crisis mundial manejamos la economía con responsabilidad y hacemos una política de redistribución en obras de infraestructura en mejoras de servicios hay que tomar en cuenta otra señal importante que ha dicho el INEI que es el BIT que es que hoy día la clase media en el Perú constituye el 65% de la población peruana eso es un tema fundamental porque esta clase media demanda infraestructura demanda servicios ya de calidad y por lo tanto genera mayor competencia entre las empresas y genera un mejor mercado interno y el crecimiento económico que hoy día estamos sustentando es también producto de la demanda de esta clase media en viviendas en turismo en comida en servicios en general esto tenemos que seguir impulsando fortaleciendo y por eso es la preocupación de este gobierno de impulsar las grandes obras de infraestructura las que son de mediano y largo plazo y también las pequeñas las que son de corto plazo además de políticas de redistribución políticas de darle acceso a sectores que antes estaban fuera del mercado a incluirlos en el mercado ahora en ese marco usted ha hablado también de un plan nacional de desarrollo de la industria y el presidente de la sociedad nacional de la industria Luis Salazar ha mencionado que para el 28 de julio podría estar este plan Dios mediante sí es un plan nacional de desarrollo industrial inclusivo que vamos a trabajar en conversaciones en diálogo coordinaciones con el sector privado que busca darle un nuevo impulso al desarrollo de la industria nacional mirando lo que está pasando en el mundo hoy día creemos que el desarrollo industrial tiene que venir en la integración de lo que es la empresa el estado y las universidades porque son las universidades son los laboratorios donde se debe impulsar el desarrollo de la ciencia la tecnología la innovación que permita darle mayor competencia a nuestras empresas abaratar los costos de producción y para eso tiene que haber una comunión entre empresa universidad y estado por eso creemos además de esto que es importante es como acercamos la capital del Perú a las diferentes regiones del país que tienen potenciales para determinado tipo de industria y también como construimos esa escalera que debe haber desde la micro y pequeña empresa pasando por una mediana empresa que hoy día no le dan importancia a la gran empresa entonces debemos hacer que esto sea un tránsito natural progresivo de ser pequeño empresario a ser mediana y gran empresario y no que como se plantean las cosas hoy día que cada uno donde está ahora va a continuar estando ahí o sea queremos una movilidad vertical no solamente horizontal de las empresas Presidente finalmente ya estamos a pocas horas de celebrar el día del padre ¿cuál es el mensaje del presidente para los padres del Perú? Bueno un mensaje primero de saludo a todos los padres de familia que en principio asumen esa responsabilidad y la llevan creo que el trabajo de ser padre de familia es una gran responsabilidad un gran trabajo un gran esfuerzo particularmente hoy día en que hay crisis de valores donde vemos que en muchos casos los jóvenes no tienen una ven una serie de cosas que no fortalecen los valores creo que en ese tema yo hago un llamado a los medios de comunicación que se sumen a la campaña de valores a través del periódico la televisión y la radio fomentar lo que son valores para los jóvenes por otro lado espero que todos los padres de familia puedan pasar el día de mañana con su familia entenderé que muchos por razones de trabajo no lo van a hacer pero creo que es importante resaltar la labor de ser padre de familia muchas gracias presidente de la república entonces soy Antumala acompañado por el ministro de defensa Pedro Cateriano recorren uno de los departamentos de los 40 departamentos que el día de hoy van a ser entregados a igual número de técnicos y suboficiales del ejército ha mencionado que va a vivir en estos departamentos lo hará aproximadamente por 5 o 6 años es lo que se denomina casas de servicio mientras se encuentran en actividad uno de los edificios que han sido construidos en el en la vía militar de Matelín en el distrito de Chorrillos han sido dos los técnicos que han recibido las llaves simbólicamente de manos del presidente de la república el técnico Robén Silva Carazas y el técnico de tercer operador de artillería antiaérea Jesús Salazar Chávez cada uno de estos inmuebles tienen un área aproximadamente de 98 metros cuadrados y cada uno cuenta con ambientes de sala comedor cocina lavandería tres dormitorios a propósito cada uno con baño incorporado 4.066.000 nuevos soles es lo que ha asignado para la construcción de estas viviendas obra a cargo del servicio de ingeniería del ejército durante su discurso recordemos el jefe de estado al presidente de la república la entrega de estos inmuebles hay muchos niños además que de inauguración y entrega de estos inmuebles egos y